El experimento es al ataque Preguntate todo Experimentá ¿Sabías que los grandes interrogantes del universo Fueron alguna vez preguntas que se hicieron Niñas y niños como tú? ¡Tripulación! ¡Todos a favor! ¡Nos acercamos a puerto! ¡Emerger! ¡Emerger! ¿Cómo es posible que un submarino Pueda navegar bajo el agua Y luego subir a la superficie? ¡Cuidado Blast! ¿Cómo es posible que algunas personas puedan caminar En la cuerda floja? Esto tiene una explicación Y se llama electricidad estática Juntos lo averiguaremos en este electrochispeante experimento Para realizar este experimento Vamos a necesitar agua No más de un litro Un bol de plástico Un globo Un tornillito Un pote de plástico Tamaño mediano Un marcador naranja Otro verde Y otro violeta Un bolígrafo ¡Tengo repuesto! Y fundamental Una botella Llena de aire O sea, de nada Ahora sí Estamos listos Como verás ¡Todos estos experimentos Los pueden encontrar en NASA! Experimentos al ataque Es un programa de entretenimiento Que te invita a observar el mundo A través de los ojos Del pequeño científico Que todos llevamos dentro ¡Excelente! ¡Ja, ja, ja! ¡Fabricamos nuestra propia nube! Inspirando la pregunta Más poderosa del universo ¡Por qué! ¿Cómo se me salió el sombrero? Si no hay viento Pocas cosas son tan estimulantes Como la posibilidad De vivir la ciencia A través de experimentos sencillos Que no requieran La ayuda de un mayor Y cuánto más interesante es Si los materiales Están siempre al alcance De la mano Y el descubrimiento Tiene correlato En la vida cotidiana ¡Esta es nuestra lancha ¡Súper Veloz! ¡Guau! El programa Propone una dinámica Combinación de experimentos Con Sorprendentes gags animados Atractivos clips infográficos Amenas microbiografías ¡Genio! Tú no eres un genio Mi Leonardo lo fue Un maestro de la pintura Sin dudas Un inventor incomparable Un gran arquitecto Escultor Dibujante Trabajé mucho Para comprender La anatomía humana Y el funcionamiento Del cuerpo Dibujé huesos Músculos Y tendones ¿Qué experimentos harías? Lentes de rayos X Guantes mecánicos Para trabajar mejor En el fútbol Haría un ratón De basura Con químicos Para hacer que Produzca energía No desaprovechar la naturaleza Y ayudar Ayudarla El experimento es al ataque Preguntar de todo Experimentar Hoy, hoy, hoy Jugamos con colores Cada programa Está compuesto por un conjunto De secciones modulares Desafío científico Blast Extremo Blast Blast Ciencia Ro Fácilmente adaptables Para su exhibición Dentro de un ecosistema online Distribución a través De los nuevos medios Dispositivos móviles Dispositivos móviles O aulas digitales Paso a paso Hagan sus propios experimentos Y suban sus fotos y videos En nuestro sitio www.experimentosalataque.com Inspirado en juegos de química E ingeniosos desafíos ¡Fabuloso! Es increíble Blast No es increíble Es tan solo un experimento ¡Claro que sí, Cepo! Hemos realizado un experimento más ¡Guau! Experimentos al ataque Incentiva a los niños Para que sean ellos Quienes realicen sus propias experiencias Y se conviertan En exploradores de verdad Es sorprendente Parece que flotan Y tardan tanto en caer Es divertido, ¿verdad? Y recuerda Que si la ciencia es algo que te contaron Deja de ser espectadores Es hora de poner las manos en la masa Y ser un verdadero explorador Nos vemos la próxima Y Blast a la vista, amigos